Música 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 Ay, pobre Ay, se cayó caballero Rafa El pobre se llevó a la página ¿Cómo se lo fue? Se le fue por el dinero Ay, se le fue caballero Ay caballero, mira el tanque, caballero suéltalo, 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 ay caballero suéltalo, ay dios mío. A que se queda, a que te quedas, papi. Ay mío, mira que salgo. ¿Qué va a hacer? Ya, ¿qué va a hacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!